Hoy nomás nos vamos con una rolita chusquita al puro estilo de pelón Vamos a recordar temas de los viejos tiempos Recordar la quebradita como lo tiene Calla chica, calla Música Uno los tiene largo, otro los tiene corto Uno los tiene más largo y otro los tiene más corto Uno los tiene gordo, otros los tienen flaca Unos los tienen más gordo y otros los tienen más blanco Uno los tiene blanco, otros los tienen negro Unos los tienen más blanco y otros no serían más negro Unos los tienen lindo, otros los tienen feo Unos los tienen más lindo y otros los tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que sale moda que se hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que sale moda que se hace tanto El bigote, el bigote El bigote, el bigote ¿Ya viste comida la zona? ¡Qué bigotana! ¡No, no lo habéis visto! ¡La pona! ¡Qué zona! ¡Quiero! ¡No, no lo habéis visto! ¡No, no lo habéis visto! ¡No, no lo habéis visto! ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que sale moda que se hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que sale moda que se hace tanto Ese bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! para que vea algo